¿Qué tal amigos? Vengo a hablarles sobre una nueva cerradura de la compañía Toledo. Quizás usted conoce a Toledo por la alta calidad de sus cerraduras. Sin embargo, hoy vengo a presentarles una cerradura que integra una gran cantidad de tecnología. Toledo ha diseñado una cerradura que es sensitiva al toque. Quiere decir que pasando mis dedos sobre la pantalla puedo activarla. Y marcando el código que está en la pantalla, puedo abrirla. Además puedo cerrarla, pero lo interesante es que esta cerradura se parea con una aplicación que le permite a usted a través de su teléfono celular remotamente abrirla y cerrarla. Y viene en una combinación que además le incluye una cámara que le permite también a través de su teléfono celular ver lo que está sucediendo en su hogar, grabar lo que está sucediendo en su hogar y hasta tener una conversación con la persona. Para más información, vaya a la dirección que aparece aquí en pantalla o pulse el vínculo. ¡Gracias!